Hola amigos de Piensa Prensa, estamos hoy con Pablo Joffre, quien es periodista, escritor chileno, además especialista en asuntos internacionales, específicamente en Medio Oriente. Gracias por acompañarnos, Pablo, y queremos preguntarte cuál es tu opinión, tu visión, acerca de los últimos acontecimientos de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Bueno, en general hay que considerar que esto no es un proceso nuevo, pero esto tiene más de siete décadas, no comienza el 7 de octubre del año 2023. Lo que acontece a partir de esa fecha hasta ahora, en casi ocho meses, es un incremento del proceso de ocupación, de colonización y exterminio del pueblo palestino, a partir de la decisión de la resistencia palestina de generar una operación militar que denominaron Tormenta de Al-Aqsa, y que generó de inmediato la respuesta del régimen y del ejército israelí, que ha significado hasta ahora el asesinato de más de 35.000 palestinos, más de 90.000 heridos, 10.000 palestinos que yacen bajo los escombros de las ciudades, los pueblos, las escuelas, las mezquitas, las universidades destruidas por el ejército ocupante. Solo una cifra, 75.000, perdón, 75% de todas las ciudades y pueblos de la franja de Gaza están destruidas hasta los cimientos. Hablamos de un territorio que son 360 kilómetros cuadrados, donde habitan 2.3 millones de palestinos. Y en ese territorio, que es un gran campo de concentración, el ejército ocupante se ha ensañado contra la población gassetí. Es una operación despiadada, delirante, perversa, que ha obligado a parte de la comunidad internacional ya a traspasar ese silencio timorato que tenían y declarar, por ejemplo, el reconocimiento del Estado de Palestina y al mismo tiempo apoyar las denuncias de la Corte Internacional de Justicia para el cese a estos ataques y de la Corte Penal Internacional en el sentido de la solicitud de detener a dos criminales de guerra, como son el primer ministro Netanyahu y el ministro de la guerra, Joab Galán. Una pregunta más, Pablo. ¿Qué puede hacer la sociedad civil, los gobiernos, la gente común en apoyo o para tratar de detener esta ofensiva, este genocidio, este crimen? Bueno, yo diría que hay varias vías, pero dos que se me ocurren. Una es, nuestras sociedades, apoyar, no callar, denunciar y conversar sobre lo que está aconteciendo, dar a conocer los crímenes que comete el régimen israelí, dar a conocer también que esto no es esporádico, que es permanente, que hay una sociedad israelí involucrada también en esto y, por otra parte, generar el apoyo permanente en ayuda humanitaria, pero también obligar a nuestros gobiernos a cesar las relaciones con el régimen israelí, a terminar con intercambios académicos, por ejemplo, como es lo que están haciendo como exigencia algunas universidades del país, el poder generar una denuncia tan permanente que obligue a aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su articulado que da cuenta de boicotear, desinvertir y sancionar a un régimen que debe ser el régimen más criminal que ha dado la humanidad en los últimos 80 años. Hay muchas tareas que hacer, una de nuestras sociedades y otra de los gobiernos que tienen una responsabilidad esencial. Te agradecemos muchísimo tu comentario, Pablo. Les agradecemos mucho acompañarnos. Síganos en todas nuestras redes y manténganse informados acerca de este tema. Muchas gracias. ¡Gracias!